... How excited are you to watch it? I am very excited to watch it. I mean, I have worked with both the hero and the heroine, Manish and Manjuri. So it's going to be lovely to watch them together on screen. And I'm sure it's going to be super fun. Have you seen the trailer? Of course I have watched the trailer. Yes, I have seen it. ¿Una cosa que te gusta más sobre la película en la película? ¿Una qué? ¿Una cosa que te gusta más sobre la película? Me gusta porque es una película muy lenta, donde toda la familia puede verlo y tener un buen tiempo. Así que me gusta. Y me gusta Anupam Kirsa en la película. ¿Qué te gusta más sobre la película? ¿Qué te gusta más sobre la película? Me gusta el mickey virus. Es muy difícil. He visto el trabajo que ha hecho antes y ha hecho eso. Es muy increíble. Hats off. Porque es mucho trabajo para conseguir ese trabajo. Y a lot of dedication. So, that's nice. And tagline is Kali Hai Par Dilwale Hai. Do you believe in this line? What do you mean? Kali hai par Dilwale Hai. Dilwale Hai. Kali hai par Dilwale Hai. Kali hai par Dilwale Hai. Haan, I mean, it's a very... How do you say it? Quirky, funny line. Haan. Okay. I hope we start with it. Haan. Excuse me, we have not come here to talk about cricket. Okay. We have come here to talk about Baba Lakshi. Thank you so much. Thank you so much. We are doing this spot to the stadium.